Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Amigos, el cacao peruano hoy en día es considerado uno de los mejores del mundo y el cacao de Piura el mejor del mundo. Sin duda alguna se le conoce como el cacao blanco de la zona de, digamos, selva de Piura y es considerado lejos uno de los mejores cacaos. Es algo de lo que tendríamos que sentirnos mucho más orgullosos de lo que ya somos. ¿Correcto? De nuestros productos. Ese top en el mundo, primero, campeón, sí. Y ya hay empresas que lo están usando eficientemente. Por ejemplo, Châtel de Lizzy de Montoya. Lizzy salió en nuestro programa hace un año. Estaba empezando, estaba abriendo ese mercado. Bueno, pues, está yéndole de maravillas y nosotros felices con eso. Tiene un chocolate excepcionalmente bueno. Se llama Châtel. Vamos a verlo. Amigos, hace más o menos un año conversábamos con Lizzy de Montoya de sus chocolates Châtel y ella estaba en pleno proceso de crecimiento. Miren ustedes qué maravilla la acabamos de encontrar en la expolimentaria. Lizzy, qué gusto encontrarte. Igualmente, Guido. Qué bueno verte otra vez. Aquí seguimos luchando. ¿Hemos crecido? Hemos crecido. Hemos crecido y ya estamos casi cuatruplicando el volumen de producción. ¿Cuatruplicando? ¿Qué tal incremento? Sí, es que nos estamos mudando a una nueva planta. Entonces, en la nueva planta de una tonelada que hacemos ahora vamos a poder hacer cuatro. Y cuéntame, ¿tu producto dónde lo encuentra la gente? En Plaza Vea y Vivanda ya tengo toda la línea convencional de chocolates orgánicos, pero con chocolate de leche. Y todos los que son bitter orgánicos 100% están en proceso para entrar a WOM. O sea, que en un par de semanas ya deben estar. Y afuera, ¿has llegado afuera todavía? ¿No has exportado? Hace tres años que exporto a Suecia. A Suecia le mando dos toneladas al año de chocolate, producto terminado. Y ahora estoy viviendo para tratar de entrar a Estados Unidos y Canadá, que es la razón de estar en la feria. Y si hubiese personas afuera que han escuchado esta entrevista y quieren comercializar tu producto, ¿que se comuniquen contigo? Sí, feliz. En la página web de Chattel pueden ver mi correo y comunicarse conmigo. Esa es la idea. Amigos, página web de Chattel está en este momento en pantalla. Si usted está interesado en comercializar esta delicia, que es de top calidad, se lo puedo asegurar, un chocolate espléndido. Aquí tienen a Lisi de Montoya dispuesta a hacer negocio con usted. Gracias, Guido. Muchas gracias. Amigos, seguimos con el programa Recontra Endulzado. Los chocolates peruanos cada vez se van a hacer más famosos en el mundo haciendo, por ejemplo, lo que hace Lisi o lo que hacen la ibérica, por supuesto, lo que hace Orquídea. Es decir, cada vez tenemos mejores chocolates de mejor calidad y estamos compitiendo en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque tenemos un cacao de primera y lo estamos recién comenzando a valorar y a transformar en chocolate. Eso es lo bueno. ¿De acuerdo? Bien, ahora regresamos a nuestra modesta clasecita. Hemos hablado, cuando hablamos de nuestros consumidores, de lo que hay que estudiar al consumidor, dijimos color, sabor, olor. Bueno, pues, la textura es importantísima. Tan importante como las otras. Sí. ¿Cuántas veces habrás escuchado? Oye, qué rico suavecito. Suavecito, rico suavecito. ¿Existe el sabor suavecito? ¿Existe el color suavecito? No, ¿no es cierto? Suavecito es textura. Vamos a ver eso. Decíamos que las texturas son importantísimas y muchas veces definen si el consumidor va a animarse por comprar un producto o no. Pasó, por ejemplo, con la palta peruana. Cuando entramos a Canadá con palta peruana después del TLC, no entramos bien. ¿Por qué? Porque el canadiense estaba acostumbrado a consumir palta en lo que es guacamole, es decir, la palta en pasta, en crema, porque así se lo habían vendido los mexicanos años antes. Entonces, hemos tenido que convertir nuestra palta en guacamole para entrar mejor a ese mercado. Y es un tema de textura. Evidentemente, mucha gente dice que es rico suavecito y el sabor suavecito no existe. Lo que es es la textura. Por ejemplo, en la leche asada, en la crema volteada, tienen un punto de textura que hace la diferencia entre una buena leche asada y una mala leche asada para mucha gente. Igual sucede hasta con las toallas, con la ropa, con los pijamas. Además, el éxito, por ejemplo, la tela esta polar, ¿es por qué? Porque tenía una suavidad especial y mucha gente le encantó, por ejemplo, en frazaditas. También sucede en el caso de productos tan sencillos como sábanas, como almohadas. El caso particular de los marshmallows o, finalmente, obviamente, el papel higiénico. El papel higiénico también tiene que tener una textura y así muchísimas cosas. Por lo tanto, hay que investigar qué tipo de textura es la que está esperando, qué tipo de textura es la que está deseando nuestro cliente, nuestro consumidor, para sobre esa base tomar la decisión de qué producir, cómo producir, etc. Esto, por supuesto, dentro del contexto de los elementos que ya hemos mencionado, del contexto de color, de sabor, de olor y demás. ¿De acuerdo? Entonces, la textura, la fibra, la sensación que siente en el cuerpo o que siente en la boca la persona, inclusive en el caso de los zapatos. Muchas personas dicen, se pone un par de zapatos y dice, ah, qué rico se siente. ¿A qué se está refiriendo con qué rico se siente? Se está refiriendo a la textura de la suela, de todo lo que es la parte interior del zapato. Entonces, pensemos en esos términos, por favor, para no cometer errores y ofrecer algo áspero, por ejemplo, una toalla, tiene que tener unas características especiales y así muchas cosas más. ¿De acuerdo, amigos? Bueno, pues, eso en cuanto al tema de textura y lo que usted tiene que tratar de saber qué quiere su consumidor. ¿De acuerdo? Seguimos. Importantísima la textura y uno tiene que saber qué textura es la que tu consumidor, que el consumidor quiere o prefiere. No se te vaya a ocurrir lanzar un producto al mercado, una oferta de algo, sin antes haber evaluado con detalle qué textura quiere. Lo mismo te dijimos hace una semana con el olor, con el sabor y con el color. Son elementos primeros, básicos, que tienes que tomar en cuenta para ver la preferencia de tu consumidor para no cometer errores. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, un pequeño cortecito. Ya estamos ahorita regresando. Promoviendo esfuerzo, moviendo progreso. Bien, promoviendo, promoviendo Perú. Bien, promoviendo, promoviendo Perú. Bien, promoviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.